Hola chicas, ¿cómo están? Hola, hola, aquí con un nuevo video de Los Guanacos Chigones. Un beso para todos. ¿Y para quién? Ah, tengo un saludito para Güero Corrado hacia Los Ángeles, para Tío D, guapito, para Díaz Díaz, para Samuel, para Samuel Humana, David Humana, hasta donde estén. Saludos para todos chicos y chicas, o como no sea. Y saludito para los de Güero de Monte. Que están viendo ahorita el clásico. Sí, para los que están viendo el clásico. Ahí lo cuentan cuál ganó, oigan. Ahí se lo encargo a cualquiera. Saludos para los de Real Madrid. ¡Que gana el Barça! ¡Gracias el Barça! Vamos a ver ahorita, que vamos a ver el grito del Barça. Ahorita el grito del Madrid. El grito del Barça es el grito del montón. ¡Voy a preguntar! ¡Voy a preguntar! ¡Vaya pues! El grito del... ¡Pero! El grito del Barça. ¡Con chicharrinas! Ahorita así. Un grito para los del Madrid. bueno aquí tenemos un ambiente rico miren aquí tenemos a adi adilia una muchacha muy miren hermosísima la muchacha la quieren volver a ver se le puede dar el gusto y el placer para que la miren en su televisor guache la vez que más ahí pues ahorita una vueltecita para que miren a los suscriptores vueltecita vuelta y aquí tenemos y aquí tenemos a heidi y aquí y aquí la fátima hola fátima y usted porque anda hoy es chinchón ahí en la frente que no hay hija león que le dio duro bueno bien vamos a hablar el ratito de verdadero ustedes saben por qué a uno le salen espinillas usted sabe adilia por qué le salen espinillas yo sí porque tiene que comer mucho chocolate o crema yo voy a decir ahorita por qué salen espinillas en la cara por qué muy bonita y tiene que estar mitos y le llenas no es cierto esto es pura verdad en qué le da que a uno le salen espinillas y barro cuando no van a entrar a lo más desarrollados 15 y qué le pasa a uno cuando uno tiene entre 15 y 20 años le crece la nariz está seguro diga la verdad no va a decir que nada con una calentón no mentira miren a las mujeres les pasa cada vez que cuando sume para su periodo vamos a hablar y esa es la excusa y a los hombres que les viene para que les hagan espinillas porque como muchas gracias a todos ustedes desarrollan crema o chocolate miren mi cara bonita como la de los sapos yo también mira a mí no me han salido yo he visto que sí a bastantes pero dicen que maquillaje me da alergia dicen que las espinillas y los barros salen así dicen va que ven ah pues no se que han entendido porque ustedes no han oído cuando a veces va la muchacha digamos que la mamá la lleva va ven así y va uno van el médico y de ahí llegan donde el médico digamos que esta es tu mamá no yo voy a ser el médico dígame dígame que aquí me viene a consultar ¿por qué? ¿por qué me sale el espinilla en la cara? bueno pues bueno pues según los resultados científicos pues ahorita le vamos a dar su medicina que es usted si quiere quitarse las espinillas lo primero que tiene que encontrar es es un caso de un hombre y usted cuando se case esas espinillas se le han acabado niña haganlo haganlo ya que es cierto si o no va a quedar a vivir bolita de hombre no le hable de tener novio de acompañarme ah pues una mujer ah mí una mujer quiera que me sale se le quitan las espinillas y le crece la barriga ¿de verdad que aní ya me había olvidado? una de Canadá dijo que saludo especial para las chicas tan lindas que andaba ahí es una mujer a veces hasta allá se le olvidó el nombre pero lo voy a investigar bien después las van a saludar hoy Ella dijo que es linda manita y no podía ser. Ah, pues nosotros los varones no. Espérate, Chielo, que mía y esa. Uy, para las mías, ¿cómo son? A mí me gustan las mujeres. ¿Te gustan a vos, pues? ¿Así, Netaneta? Mira, mi amor. ¡Mira! ¡Ah, pues sí es cierto! ¡Ah, pues sí es cierto! Y ustedes, Fátima, ¿qué sientes al ver que ella se lo está quitando? No, no. Amor, sí para los dos años. No, no quedó, no tu hijo. Fátima, ¿y cuál es lo suyo? ¡Esto es lo suyo! ¡Chielo! 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 ¡Bueno, Chielo! Y al final, ¿qué le iba a decir a la Fátima? ¡Mentira, mentira! ¡Chielo! ¡Yo tengo novio, mi amor! ¿Ahorita qué? ¡Chielo! ¡No! ¿Qué le había tocado? Usted cuando baila así o no baila con los hombres, vaya, que digamos que está activa. Y usted le hace, ¿qué? ¿Qué le topa el hombre ahí? ¡Chacalín! 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 ¡No! ¡Y al chacalín! Porque le dije al chacalín y no le parece al chacalín. ¿Bien? Porque cuando está el helado está duro. ¡O por el olor! ¡Ah! 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 ¡Ahí no estaba yo! ¡Ahí no estaba yo! ¡Ahí no estaba yo! Y la concha! Y la con... Hablando de la concha también, va. Este... Ya me fui aquí. La concha... La concha... ¿Se han fijado de qué concha burra? No sé si los que conocen de concha... ¡Ahí hay una! La concha. Usted es un burro de... ¡Usted! ¡Esto traje pelea y es por algo! ¿Usted de qué es esta entera que tiene? ¿De burra? ¿O de curil? Concha. ¿Por qué hay de huarcachilla? La de curila es así, de algo alargada. La de burra... La de curila es así, también tiene sangre. Para hacer el ceviche. ¡Sí, qué rico el ceviche! Y la burra es peluda. Y la burra es ni mala y peluda. Grandísima. Y es de las otras. O huarcachilla, de una rayadita, de chiquita. Una rayadita con rayas. Con rayas negras. ¡Ah! Con rayas tiene. Rayadas. Y sellan y cuando se están sellan. De burra. De burra. ¡Ay! ¡Ese burra! ¡De burra! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira la de ella! ¡Mira! 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 ¡Mira mamacita! ¡Ay por Dios! ¿Y la de la Adilia? Adilia, ¿y usted de burra o...? ¿De curil? ¿De curil o malcachilla? Curil. Un día va a decir burrita recién nacida. ¡Mira! 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 Porque cabal está en los varones. Pero cuando alguien es así le... ¡Burro! ¡Bapá! ¡O caballo! ¡Burro! Entonces en la hembra cabal de burra. ¿Cómo van a escoger cabal a gente o a las cosas que hay entre las personas? Porque... Pues si... Imaginen... Por ejemplo tienen el pan... ¿Se ha fiado que hay esa cosa? De todos los nombres hay. Tienen frutas... La manzana. Que el melocotón. Que el jocote. Que el... Yo una vez vine a la naranja... Me escribió un bicho... De whatsapp... Me lo jocó... Me dice... Y me dice... ¿Qué está haciendo? ¡Ah! Comiendo... ¿Qué está con pan? ¡Deme pan! Me dijo... ¡Vaya! Pero yo quiero de horqueta... Me dijo... ¿Y cuál es ese? Le decía... Y yo ni entendía... ¿De qué me decían? ¡Feliz mal! Le decía... ¿Y cuál es ese? Usted sabe... Usted tiene... Y los vamos... Miren... A panes... Que la torta... La semita... El salpor... El bien salpor... ¿Qué más hay en nombre de eso? La... Para... Si los vamos... Por ejemplo en animales... La tortuga... ¿Va que así? Tienen la tortuguita... Tienen la... La bocita... En cambio... Un ojo a los cabalos... Un hombre... Ay... No hay mucho... Porque nosotros no somos cualquiera... Somos mejores que los hombres... Bueno pues... Aquí podemos ver a Chelo... Con esa alegría que tiene... Más alegría... No se puede ver... Que se la transmita... Ahí a los suscriptores... La alegría que él tiene... No se puede ver... 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 Es que vi que hasta me durmieron... Tantas... Chicas lindas que hay aquí ahorita... No... Hoy no... No se puede ver... La lengua se me traba... No se puede ver... No se puede ver... Miren usted... Esta blusita así... Está bonita... Para lo que hicimos ayer... Sí... A ver... A ver... Yo me la he traído a la mía... Pero yo tengo una así... Vos tenés una así... Pero como vamos a hacer otro... Más de cueva... Sí... Va que estaba chivo... Solo que sea un brasier... El color... Rosado... Así... O así... Que bonito... Bueno pues... Entonces... Ahí estamos... Con más videos... Para ustedes... Espero pues... Que en su casita... Les gusten...